¡Hola! Soy mi Tani de Divertiducativa y el día de hoy vamos a ver... Recuerda suscribirte y darle clic a la campanita. ¡Vamos a comenzar! Easter Island, Rapa Nui, by Daniela Figueroa ¡Hola a todos! Soy Ana Corua ¡Muchas gracias! Moururu Easter Island, Rapa Nui, Rapa Nui, Rapa Nui Easter Island, Rapa Nui, by Daniela Figueroa Número 1, Katahi Número 2, Karua Número 3, Katoru This is a statue, this is a moai This is a statue, this is a moai Recuerda suscribirte y darle clic a la campanita. ¡Bye! ¡Suscríbete y activa la campanita. ¡Suscríbete y activa la campanita. ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita